Mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio En las olas inmensas de braves y domar Y asaltan de mi alma la pobre embarcación En rodillas a Cristo y el huracán Desecho fue al instante a la voz de Dios Es Cristo la roca, el ancla de mi ser Los mares, la mentos y aires de tu amor Los llorarán por siempre con mi supremo rey Es Jesucristo mi refugio Me guarda de peligros, de pruebas de dolor Me manda que los vientos no agiten, te empezará Los mares se detienen, la ola reposó Y en Cristo fijo el ancla, confiado más Es Cristo la roca, el ancla de mi ser Los mares, la mentos y aires de tu amor Terminarán por siempre con mi supremo rey Es Jesucristo mi refugio Es Jesucristo mi refugio Es Cristo la roca, el ancla de mi ser Los mares, la mentos y aires de tu amor Terminarán por siempre con mi supremo rey Es Jesucristo mi refugio Los mares, la mentos y aires de tu amor Y esto va para nuestra hermana La familia Trejo Todos Por Ivan, Eduardo, Adondra Mi semana Rosario Dice la palabra del Señor No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Yo quiero que ustedes sepan que Si hay alguien que los va a bendecir a ustedes Y los va a ayudar Se llama Jesucristo Dios te ayudará Si no te preocupes No seas afraid El Señor está con ti Pueden sentarse diciendo Gloria a Dios Amén Dios los bendiga Amén En este momento Tenemos Unas palabras especiales De Antonio García Vamos a pedirle que pase aquí en frente Amén 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 Gracias. 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 Nunca se quejó de su enfermedad. Yo nunca le escuché quejarse. Venía a su casa y siempre tenía una boxer en su rostro. Siempre quería saber cómo estábamos. Vine a visitarme antes de que yo entrara al hospital por alguna razón y lloró por mí. Ya hace más de dos años. también tuve la oportunidad de vivir en la casa de él y de mi hermana de orar con él a veces orábamos por teléfono a veces orábamos juntos un poco pero sin ser y siempre tuvo confianza en Jesús y su salvador nunca se quejó cuando venían los hermanos a visitarlo eran muchos hermanos él tenía tiempo para orar por ellos yo sentí agradecido que los hermanos podían orar por él pero él oraba por ellos también Eduardo tenía un algo que le hacía muy feliz era su familia su esposa sus tres hijos su barrio, su honra, su cano y luego más tarde vino a la ayuda de ellos su vida no era no era herónico esposa del campo formar parte de la familia yo les decía a mis sabrinos que yo admiraba mucho a ellos porque demostraron demostraron gran carácter y fortaleza entrega dedicación a su padre que estuvo enfermo siempre lucharon juntos como un solo hombre nunca se abandonaron uno al otro fueron el sostén emocional espiritual y moral de su mamá que estuvo ahí junto a Eduardo sin darse de ser y eso fue muy admirable fue admirable yo creo que Eduardo en su lecho en su enfermedad pensó que su tiempo estaba cerca y lo aceptó con serenidad aceptó con con madurez y ese quizás es uno de los legados o el legado más importante que él deja a los hermanos los miembros de la iglesia a los cuales siempre les enseñó y les predicó porque también disfrutaba mucho él abrir la Biblia y compartir las escrituras la Biblia las enseñanzas aunque no se sentía enfermo y cansado en los meses si él le daban la oportunidad y él tenía fuerza de hacerse levantado y iba a la iglesia para predicar para ayudar a asistir a su pastor y ayudar a los hermanos fue muy generoso fue muy un gran ser humano yo creo que él en su enfermedad llegó el momento en que aceptó que el Señor lo iba a llamar y por su mente pasaron muchas escrituras quizás y una de ellas fue quisiera pensar que una de las escrituras que él le fortalecían fue esta que leyó el pastor el principio el principio de mi mano que dirigía los cantos decía yo ya estoy próximo a ser sacrificado en las palabras del gran apóstol Pablo yo ya estoy próximo a ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe esas son palabras muy hermosas he peleado la buena batalla mi lucha ha sido constante pero ha sido una buena batalla ha sido una buena aventura caminar con el señor y llevar de la mano a mis hijos y a mi esposa y encontrarme con otras personas y enseñarles el camino de Jesús el gran gozo de él era que otras personas también vinieran a Jesús y fueran bautizados como él lo fue a más de 30 años esa era su su alegría he peleado la buena batalla he acabado la carrera ha sido un constante trabajo por mantenerme en el camino del Señor él me ha ayudado él me ha sostenido ha sido fiel estaba conmigo aún en enfermedad dijo el apóstol Pablo pero también he guardado la fe la fe en Jesús me ha sostenido hasta mis últimos días así decía el apóstol Pablo ya viejo y cansado pero sabía que su tiempo estaba cerca y se consolaba diciendo el apóstol por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el Señor justo juez en aquel día pero no sólo a mí sino también a todos los que aman subvenida 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 ya sí en inglés ya sí I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand I have father a good fight I have kept the faith hence there is laid up a ground of righteousness of his holiness his presence his eternal presence which the Lord the righteous judge shall eat me at the day and not to me but unto all of them the love is appearing is coming the words that Jesus crees in Dios crees también en mí en casa de mis padres de mi padre muchas moradas san y si no fuera así yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para que usted también vosotros estés let not your hearts be troubled believe in God believe also in my father's house or many mansions if it were not so I would have told you I go to prepare a place for you and when I go and prepare a place for you I will come again and will take you to myself that where I am you may be also I believe that Eduardo in esos momentos in those últimos días pensaba en ese momento donde entraría por el umbral de la puerta a la presencia de Dios donde ya la enfermedad angustia llorar no existe donde todo es nuevo ese es el legado más importante que lo de la porque de que sirviera si el hombre ganara todo el oro del mundo y la fama y la riqueza todo el prestigio y la educación y si perdiera su propio alma que se ha servido todo eso entonces para todos los que le conocimos yo creo que podemos seguir imitando su buen ejemplo y hacer lo que hizo Eduardo reconocer que como Eduardo vino a Jesús y le entregó su vida nosotros podemos hacer lo mismo así como hace 30 años señor te entrego mi vida es tuya tómala en tus manos hazme de ti la persona que tú quieras que yo sea y en su momento bajó las abuelas de mis males y se constituyó el hijo de Dios recibió el Espíritu Santo más tarde luego ordenado mi misterio porque eso es lo que él amaba estar juntos en la iglesia servirle a Dios solo de alegría se me dice el carro apurarme la familia por el esfuerzo vamos a llegar a la iglesia no quiero estar tarde quiero estar ahí atiendo para agradarle al Señor ir a la cocina asistir a los hermanos de la cocina siempre hay una razón para ir a la iglesia entonces hagamos lo que hizo vengamos al Señor y vengamos nuestra vida así es que lo hagan en el caos los invito a que consideren porque el Lord nos queda tan feliz porque es que hoy honramos su vida porque nos dejó un buen ejemplo de constancia de educación de trabajo y ya no estará físicamente con su familia pero el ejemplo tu sonrisa su voz tu afecto estará siempre con ellos Dios los bendiga Dios bendiga nuestro hermano Dios bendiga sus palabras muy bonito que habló con la palabra del Señor beautiful words from the heart and also spoke the word of God at this moment we would like to present a special video that was made by the missionary from Paraguay queremos presentar un video del misionero de Paraguay nuestro hermano Fernando González él tiene unas palabras para la familia y para todos los que estamos aquí en este momento Juan de Cristo saludamos a todos los hermanos Trejo a la familia parientes hermanos en la fe amigos que se encuentren en esta celebración nos pareció muy buena la idea de esta celebración y realmente nos sentimos honrados que nos hayan escogido para este fin de manera que habría mucho que decir no recuerdo ya cuántos años nos conocimos con el hermano Eduardo pero fueron años agradables el poco tiempo que compartíamos durante las convenciones actividades viajes que hacíamos por Los Ángeles y fue de mucha bendición un tiempo corto tal vez estábamos pero de calidad y tantas son las anécdotas verdad me recuerdo de una de el gobernador en aquel entonces yo le dije parece que era actor el gobernador que ustedes tienen ahora y él me dijo con esa sonrisa cómplice que siempre tenía con esa actitud tan positiva verdad tan tan agradable tan buena me dijo sí ahora él no es más actor pero sigue actuando entonces son cosas que no me puedo olvidar nunca de eso y siempre había algún motivo ni el mejor hotel cinco estrellas era mejor que pasar en lo de los trejos el hermano fue una verdadera bendición para nosotros para la familia de Juan Eduardo y las veces que salíamos era todo un festín realmente las veces que compartíamos me recuerdo que una vez no no encontraba el lugar adecuado para llevarme de lunch pero finalmente allá por algún suburbio de Los Ángeles lo consiguió y dijo aquí es vamos a a ver qué le hacemos aquí y éramos decíamos amigablemente compañeros de trago siempre había alguna buena historia y entre tantas historias una que nos recordamos es en una cena parece que le dieron al papá del hermano Eduardo la familia de Dios pero eran unos cuantos ellos no sé bien entre cuantos estaban pero había unos cuantos y le dieron al papá del hermano Eduardo para que dirigiera la oración para que diera gracias por los alimentos y lo que dijo el papá fue bendito Jesús que naciste en Belén amén y le dijeron pero papá pero es muy muy breve muy corta esta oración y el papá en su condición le dijo bueno la que hacen ustedes es un poco larga pero si me la escriben me la puedo leer y la aprendo de memoria también y cosas así verdad pero nos quedaron tan buenos recuerdos un gran hombre de Dios yo siempre dije que él iba a ser usado a gran escala y lo está haciendo hasta ahora hasta ahora lo está haciendo estamos predicando con él hasta este momento creo que no hay uno a quien no le haya quedado una muy buena impresión del carácter del temperamento no recuerdo nunca haberlo visto enojado o de mal humor al hermano y con esto yo yo entiendo que también la descendencia los muchachos verdad la hermanita Alondra todos ellos heredaron esto y por una cuestión genética y por una cuestión de formación también entre ellos y por eso son agradables son buena gente se podría decir que todo el mundo los quiere los aprecia a ellos verdad a los trejos así que para nosotros fue una horrible pérdida pero perdimos un soldado pudiéramos decir aquí en la tierra pero el cielo ganó un alma preciosa que hoy creemos que descansa en los brazos del divino maestro yo le decía usted va a ser pastor algún día pero hoy tenemos esa satisfacción que él descansa en los brazos del príncipe de los pastores de manera que Dios los bendiga hermanos y cada uno el que lo conoció como el que no lo conoció tanto seguramente que hay entre ustedes ahora varios que no lo habrán conocido tanto pero quédense y llévense un grato recuerdo de que fue un gran hombre de Dios una gran persona por sobre todas las cosas Dios los bendiga de una forma muy especial Dios los bendiga la aprecio de siempre la familia González Padre Cristo hermano para mí es un honor estar en este momento participando de esta actividad y verdaderamente para mí la familia Trifo es un regalo de Dios para mi vida es una amistad preciosa que el Señor nos ha conseguido tener esta familia un vínculo tan tan perfecto que los admiro como familia mi hermana María tan servicial tan amorosa a mi hermano Eduardo tan servicial a sus hijos tan destacado en todo verdad mi hermano Eduardo Tito mi hermana Lombrita y a Iván hermosos hijos que el Señor les concedió este matrimonio y no sé en estos momentos no hay palabra como expresar verdad la la separación de nuestro hermano verdad sabemos que por un tiempo estamos separados pero Dios mediante nos vamos a reencontrar nuevamente y admiro la fortaleza de mi hermana María sé que es una mujer de Dios que ama mucho la obra del Señor que ahora tiene mucho sobre sus hombros estar con sus hijos pero sé que el Señor le va a dar la fuerza porque ella es una mujer de oración que ama la obra de Dios que ama a sus prójimos y yo le debo muchísimo a ellos muchísimo de sus consejos y todo el aprecio ellos fueron los primeros que nos hospedaron cuando llegamos a Estados Unidos nos recogieron del aeropuerto y para mí mi hermana María sos una mujer maravillosa y un precioso regalo de Dios que el Señor Jesús les bendiga y sé que la fortaleza de Dios está en ustedes porque aman al Señor un abrazo grande desde Paraguay y gracias por todo lo que hicieron por nuestra familia y hacen todavía los amamos gloria del Señor pónganse de pie hermanos por un minuto pónganse de pie decía nuestro hermano Antonio García hace ratito brother Antonio said a few minutes ago the words of the apostle John I go to prepare a place for you voy pues a preparar lugar para vosotros pero luego salió una pregunta de un hombre de un hombre que tenía una pregunta muy importante Tomás and Thomas had a very important word for Jesus when he said that Thomas told him Lord we do not know where you are going and how can we know the way Jesus Jesus said to him I am the way the truth and the life no one comes to the Father except through me le dijo Tomás Señor no sabemos a donde vas como pues sabemos el camino y el Señor le dio unas palabras muy acertadas Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí aleluya nuestro hermano está en las manos de su Padre celestial amén alguien alabe al Señor Jesucristo I love you Lord I love you Lord from the moment from the moment that I wake up until I lay my head I will see of the goodness of God of the goodness of the goodness Amén. 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 y 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 Falling in love with Jesus Was the best thing I've ever, ever done In His arms In His arms I feel protected In His arms Never disconnected In His arms I feel protected There's no place I'd rather, rather be Falling in love With Jesus Falling in love Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Was the best thing I've ever, ever done Falling in love Falling in love Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Was the best Was the best thing I've ever, ever done There's no place I've ever, ever done Falling in love 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 Oh, hermanos Para nosotros Esto no ha terminado Aquí Perrenalmente hablando Sufrimos la pérdida Pero espiritualmente hablando Acaba de comenzar una nueva jornada En la presencia eterna De nuestro Salvador ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios En este momento Quiero pedirles que se sienten Gloria a Dios Por favor Dios bendiga El praise team Dios bendiga Las preciosas alabanzas Lord bless Those beautiful Worship songs That we Participated right now And just We give God All the honor And all the glory At this time We prepare to receive A special song From the church Of Highland Park En este momento Nos preparamos Para recibir Un canto especial De parte de la iglesia De Highland Park Templo Getsemaní Ellos van a cantar Unas alabanzas Ut appreciamos Unas alabanzas Unas alabanzas Ändi Unas alabanzas Paz de Cristo Buenas tardes Good evening everyone Praise the Lord Amen We're here and we're gathered here And I thank you all for everyone who's here Friends, family Coworkers We're all friends We're all family So I just want to thank you for being here And we're going to sing a song This is a church With my dad And his family We've been We've been congregating For more than 25 years So we thank God for My dad's ministry And we're going to sing a couple of songs That he loves Vamos a cantar unas alabanzas Quiero darle la bienvenida a todos Todos los que están aquí Les agradecemos Su presencia Su amor Y vamos a cantar unas alabanzas Que a mi papá Le gustaban Que tienen un hermoso mensaje Y queremos que Ustedes lo Lo disfruten Amen Amen We're alone Amen We'll see you next time ¡Gracias por ver el video! 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 Eduardo él es un ejemplo para mí él fue el segundo de la familia de los hermanos y sin embargo es como si fuera el primero porque fue un líder es un líder en nuestra familia él nos mostró muchos caminos admiramos yo personalmente admiro como se forjó desde pequeño porque bueno debido a las carencias que teníamos tuvo que emigrar desde pequeño era un adolescente cuando tuvo que emigrar a estas tierras abrirse camino y eso lo hizo con gran entereza con una gran entrega yo creo que con una gran fe y que fue fortaleciendo poco a poco y que hizo de él el hombre que ahora conocemos es mi hermano un gran hombre es un hombre transparente un hombre de una mirada serena de una sonrisa fácil que nos que nos muestra como en la fotografía la fotografía que tenemos aquí a nuestra izquierda es un instante de su vida pero representa lo que él es es un hombre de caminar sereno que va de frente en la vida y que va de frente al camino al encuentro de Dios y que nos invita a seguirlo vean ustedes esa fotografía es una invitación a seguirlo es una invitación a seguir su ejemplo y eso para mí es una gran enseñanza yo admiro la gran familia que formó con Chayo su esposa sus hijos Tabatito Iván Alondra y ahora Vero que se incluye a la partida pero no solamente eso él creo yo fue capaz de agrandar su familia porque yo siento que toda la iglesia con la que él participó es ahora su familia también y nosotros nos sentimos orgullosos de ello nos sentimos orgullosos de ser parte de la familia originaria que ahora se ha convertido en una gran familia enorme familia que le ha dado fuerza a él para estar ahora en brazos de Dios y nos da a nosotros también a nosotros fortaleza para seguir con él en nuestro corazón y en nuestra mente con su espíritu siempre con nosotros él está con nosotros siempre lo estará yo quisiera que mis hermanos nos pudieran dirigir unas palabras bueno este decía mi hermano Richard nosotros la familia trejo calzada familia de origen nos sentimos muy bendecidos muy orgullosos muy honrados igual su familia nuclear Cayo Eduardo Alondra Iván muy bendecidos muy halagados de que este recorrido con güerito Eduardo Eduardo para los hermanos en Cristo güero para la familia güerito para nosotros diminutivo que no alcanza para enaltecer para agrandar la nobleza de su amor la nobleza de su ser para nosotros era nuestro güerito nuestro amado güerito entonces nos sentimos bendecidos por ello lo entregamos a Dios nuestro Señor con con sentimientos como seres humanos que somos con un profundo dolor porque es difícil es difícil esta ausencia este dolor de lo bueno siempre queremos más dicen que de lo bueno poco güerito para nosotros se nos hace que se nos fue pronto pero Dios nuestro Señor me dio su momento y esa fue su hora aprendimos tanto de él y de su familia y como decía mi hermano Richard las palabras no alcanzan no son suficientes en este momento para decir todo lo que él merece todo lo que su vida su obra su memoria merece todos quienes nos han antecedido en la palabra también todo lo que han exaltado de él cuánto cuánto amor dejó cuánto testimonio en todos los corazones de cada uno de los que están aquí y en muchos de los que no están aquí no estamos aquí los ocho ni mi mamá pero estamos todos hermanados de corazón todos como hijos de Dios vendiendo pues tributo a la memoria de mi hermano dando gracias a Dios por su vida y si me permiten mi hermana blanca no está quiere hacerse presente a través de unas palabras y me pidió a mí que fuese su portavoz si me permiten un momentito pues esto es de mi hermana blanca la mayor de las mujeres aquí está mi hermana Nelly una servidora y blanca pues expresa esto celebrar la vida es dar gracias por la oportunidad de creer y crear de compartir de amar de dar y recibir en este memorable día en el que nos reunimos para honrar la vida y memoria de mi hermano Eduardo Trejo Calzada güerito quiero agradecer infinitamente a Dios todopoderoso por haberme permitido el compartir mi infancia y juventud con él en un lugar donde tal vez teníamos poco pero a la vez lo teníamos todo rodeados de mis papás y hermanos alrededor de ese gran tablón de madera donde no únicamente compartíamos alimentos sino también la alegría de ser una familia una familia muy feliz en la cual podíamos expresar y compartir vivencias sucesos y opiniones personales y de familia mi hermano con su actitud muy serena y afable protegiéndome y acompañándome siempre con su particular sonrisa con esa sonrisa que lo caracterizaba él y yo muy unidos en todo momento muchos recuerdos bonitos me acompañan siempre cómo olvidarlo cuántas navidades inolvidables compartimos juntos al lado de su hermosa familia cuando eduardito alondra e iván eran aún sólo unos niños su apoyo incondicional para mí y todos mis hermanos siempre y en todo momento como mi abuelo tomás trejo hernández le decía a su compadre don desiderio sánchez compadre chillello compadre chillello el güerito jala el güerito jala refiriéndose a la disposición y diligencia del güerito tantas cosas que vivimos y compartimos juntos que lo voy a extrañar siempre güerito aún cuando mucho duele su ausencia sé que siempre estará aquí en mi corazón y mi corazón está contento porque sé que Dios reconoce sus obras y le brindan un lugar especial rodeado de ángeles en su reino lo amo hasta el cielo por siempre tu hermana Blanca Elia Trejo Calzado ese es el mensaje de mi hermana y mis hermanos que no están presentes y todos nosotros pues la familia Trejo Calzado la familia Trejo García les agradecemos sus oraciones en todo este proceso para con mi hermano les agradecemos estos momentos les hemos agradecido toda su solidaridad su apoyo nos sentimos arropados arropados con su presencia arropados con sus oraciones ¿verdad? gracias a todos por estar aquí Dios les bendiga y mi hermano güerito vivirá por siempre en nuestros corazones lo amamos buenas tardes mi nombre es Salvador Trejo para los que no me conocen hermano también del güerito para mí para mí fue un honor compartir con él porque no solo compartimos como hermanos compartimos como juntos en el trabajo y para mí más que un hermano lo miré como mi segundo padre porque siempre estuvo el cuidado de mí aquí en Estados Unidos para mí es muy difícil hablar porque éramos muy unidos él y yo yo creo que de los hermanos yo era el más unido con él y les doy muchas gracias a ustedes por acompañarnos estar con nosotros por su apoyo y les doy gracias a Dios por habernos lo prestado y estar con él y y gracias gracias muchas gracias bien les agradecemos infinitamente a todos a todos ustedes a nuestra a nuestros familiares amigos nuestros primos sobrinos especialmente a todos ustedes que han podido estar aquí acompañándonos y a los que no están y que quisieron venir que por diversas razones no estuvieron les agradecemos nos hayan dado la oportunidad de compartir el homenaje a mi hermano Eduardo Trejo Calzada y Dios lo bendiga gloria a Dios Dios bendiga a la familia Dios bendiga a la familia en gran manera Dios bendiga las bonitas palabras muy hermosas muy acertadas muy acertadas de parte de la familia que bonito no sabía que él era el güerito una vez que una vez que estuve estuvimos en Pasadena ayudándole a mi padre en la en la obra pastoral de la obra de Pasadena y el hermano viendo que yo salía tarde del trabajo para estar en los cultos siempre corriendo porque el tráfico era difícil y mi hermano yo éramos él era el bajista y yo era el guitarrista y este y un día me dijo el hermano ¿en qué trabaja hermano? y yo le dije bueno pues yo ya le dije verdad no trabajaba y me dijo no le gustaría trabajar en un hotel y yo se me hizo raro le dije ¿por qué? dice es que yo trabajo ahí y un día me acitó para ir a verlo al lugar donde él trabajaba él era muy orgulloso de su trabajo en una manera bonita un hombre muy honrado muy respetuoso un hombre de de grande grande integridad un hombre muy honesto y él me dijo cuando estábamos ahí en el hotel me dijo hermano dice pero esto requiere mucha responsabilidad y yo hermanos nunca se me olvidan sus palabras y les digo esto nuestro hermano Trejo un hombre muy responsable muy servidor he was a man that was so responsible he was a servant of the Lord I worked with him I prayed with him oramos juntos miré a Iván cuando estaba en sus brazos I mean he was just a baby we just had so many beautiful moments allí en la escuela cuando se movió la iglesia de la lake no teníamos cuartos de escuela dominical we didn't have any Sunday school classes when we moved from the church on lake and outside of the church allá afuerita de la iglesia we had Sunday school teníamos la escuela dominical y estaba en Eduardo y Alondra en mi clase y hermanos íbamos a sus casas de ellos compartíamos los alimentos con todas las familias de la iglesia y el hermano siempre contento de recibir a los hermanos en el hogar de ellos always happy to receive everybody from church in their home to have service to have Sunday school he was just a great man a beautiful man un hombre para mí hermano Trejo fue un hombre perfecto para mí a mi manera de verlo fue un grande amigo y el día que mi padre se fue con el señor el hermano me dio unas palabras unas palabras muy acertadas he was one of the only ones that shared some very assertive words on the day that my dad went on to be with the Lord de todas las palabras que me dio la gente of all the words that I received from everybody his words were very precious to me they were right on they hit my heart and I embraced we embraced each other nos abrazamos porque él era un hombre de Dios porque él era un hombre de Dios amen praise the Lord everybody paz de Cristo the great man of God praise the Lord en este momento también tenemos palabras por Esteban Verónica Álvarez y Jaciel Álvarez gloria de Dios Padre Cristo Buenas tardes es un alto honor para nosotros en esta tarde estar en este lugar agradecidos infinitamente a Dios por la vida del Señor por el tiempo por el tiempo que nos permitió compartir con él y por este privilegio que nos permitió tener en esta tarde gracias hermano a Dios Eduardo y por el tiempo y por el tiempo y por el tiempo queremos plasmar en palabras de alguna manera con el amor que le tenemos a los hermanos con el respeto tan alto que nos merece su vida y siempre desde el fondo de nuestro corazón nuestro amado hermano Eduardo Trejo tenía una personalidad muy agradable en el primer momento en que te acercabas a él era notoria su amabilidad su atención y su sonrisa amigable esa personalidad amable y apacible que le caracterizó la llevó a cabo en cada una de las actividades que realizó y encabezó en la obra de Dios el hermano Trejo fue bautizado en el nombre de Jesucristo el 6 de septiembre de 1991 bajo el pastorado del hermano Lorenzo Salazar a quien siempre admiró como siervo y maestro fue bautizado a sí mismo en el Espíritu Santo el día 3 de mayo de 1999 fue iniciado en su labor ministerial el 19 de septiembre de 1999 en Long Beach California y fue ordenado como ministro el 28 de junio del 2003 en la misma ciudad de Long Beach bajo el pastorado de nuestro hermano Ramón Damián a quien siempre apoyó como su pastor y como su amigo fungió como tesorero en la iglesia de Highland Park desde el año 2005 hasta principios de este año y trabajó como asistente del pastor Ramón Damián por 10 años en su labor ministerial desempeñó diferentes labores entre ellas fue maestro de escuela bíblica compartió conferencias consejería para matrimonio ofició bautismos a varios hermanos y con mucho amor ofició también la boda de su hijo Iván y su esposa Verónica a continuación quisiéramos hacer una remembranza de algunas de sus cualidades como ministro de Dios se caracterizó por su consagración su buen testimonio y buen ejemplo por su diligencia su compromiso su responsabilidad su gozo al servir y su incansable trabajo para la obra del Señor como padre espiritual fue siempre muy amoroso y paciente con su espíritu noble nos aconsejaba y animaba a permanecer fieles en el servicio de Dios a trabajar ardua y desinteresadamente en la iglesia a cuidar con amor de la iglesia y de las almas a poner todo a disposición de Dios y servir con excelencia para engrandecer el nombre de Cristo como mentor siempre nos alentó a crecer y madurar espiritualmente a permanecer firmes anunciando el evangelio aún en los tiempos difíciles como iglesia nos motivó a consagrarnos en el ayuno la oración y la meditación de la palabra de Dios a los líderes nos mandaba continuamente mensajes de texto con citas bíblicas y como ministerio nos compartía trivias bíblicas leíamos y comentábamos pasajes bíblicos y libros de liderazgo cristiano con él durante su jornada fue un gozo verlo memorizar y recitar salmos completos que hacía muy feliz compartir estudios bíblicos por teléfono con sus familiares y reunirse con ellos en teleconferencias cada sábado por la tarde en diversos proyectos nos dirigió con sabiduría y sencillez fue siempre un líder siervo le veíamos encabezando los eventos con las mandas de mangadas de su camisa sirviendo con suma alegría de principio a fin como amigo fue muy bondadoso siempre mostrando su aprecio y brindando su apoyo incondicional a quien lo necesitara el buen humor era su sello particular nunca le faltaba una anécdota graciosa para compartir con su charla amena y sus bromas disimuladas nos hacía reír mucho sus finas atenciones siempre estuvieron presentes en su trato diario siempre recordaremos el gusto y la cálida bienvenida con el que nos recibía a las damas a los varones y a los jóvenes de la iglesia en su casa siempre preparándonos café su actitud servicial y amorosa es sin duda el mejor legado para cada uno de los que tuvimos la oportunidad de convivir con él y en nuestro caso particular haber vivido en su casa estando recién casados fue de gran bendición pues con su testimonio como un matrimonio sólido y fuerte pero a la vez tierno lleno de romanticismo y lleno de detalles el uno para el otro siempre juntos tomados de la mano y del corazón alabanzas miradas y besos tiernos enfrentando la adversidad y confiando y confiando a Dios hasta el día de hoy eso sigue impactando en nuestras vidas en lo que se refiere a su carrera profesional también estuvo caracterizada por el sacrificio la entrega y el servicio inherentes en la personalidad de nuestro hermano muy responsable inteligente sumamente competente su espíritu dócil y su carácter firme le permitieron destacar en el trabajo que realizó por más de 43 años en el Hotel Hilton en Pasadena iniciando esta carrera como houseman en el hotel a los 16 años aprendió muy rápido lo concerniente a la industria de restaurante y banquete posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar como mesero destacando en sus lotes de liderazgo y trabajo en equipo velando por el beneficio común por el trato justo amable respetuoso y la preeminencia de un ambiente familiar gracias a todo ello le fue otorgada la posición de capitán de meseros en el mismo hotel y debido a su capacidad su sencillez su vasta experiencia su desempeño y el aprecio de sus compañeros de trabajo y de sus autoridades llegó a ser Buden Beverage Manager del hotel una posición de muy alta jerarquía y de gran responsabilidad la cual cumplió y desempeñó exitosamente los desafíos los problemas que conllevaba su posición de líder sirvieron para aumentar su confianza en Dios y reconocer que su provisión venía directamente del todo poderoso fueron lecciones según palabras del hermano que le ayudaron a aprender mucho lo cual demostró y nos enseñó las dificultades sirven para buscar más el rostro de Dios para llegar a otro nivel para crecer para superarnos su experiencia profesional la cual adquirió en el hotel y también como agente de bienes raíces fue de grande bendición y sirvió de apoyo para todos aquellos que en alguna ocasión le buscamos tratando de encontrar un consejo un respaldo una recomendación una traducción una revisión de documentos importantes o para lo que fuera necesario no obstante el título que tuviera en el trabajo o en la iglesia él siempre fue una persona dadivosa servicial queriendo ayudar en todo lo que pudiera y a todos los que pudiera si su vida y su legado pudieran ser ilustrados con una cita bíblica sería la que el apóstol Pablo menciona en su segunda carta a Timoteo que se confirma indudablemente en las palabras que nos han precedido dice segunda Timoteo capítulo 1 versos 7 a 9 porque no nos ha dado Dios espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los cielos el hermano Eduardo siempre depositó su confianza en Dios nunca tuvo espíritu de temor nunca se intimidó por los desafíos ni las adversidades recibió un tremendo espíritu de poder y fortaleza divina siempre siguió adelante superándose luchando con todo su corazón lleno de amor por cuanto siempre abundó en él y de dominio propio sujeto totalmente a la promesa y a la voluntad de Dios vivió una vida llena de amor de felicidad de gozo de paz apartado para Cristo y enamorado de su fiel esposa María Trejo y su hermosa familia que con el mismo fervor amor y entrega sirven a Dios damos gracias por el privilegio de llamarnos sus amigos por el privilegio de llamarnos sus hijos espirituales por llamarnos su familia en Cristo hoy honramos el legado y la vida de nuestro amado hermano Trejo maestro amigo un hombre de gran corazón de gran calidad humana de una fe enquebrantada que amó y adoró a Dios en todo tiempo y que conforme a la promesa de Dios duerme y será levantado a la voz y el llamado de Dios para vivir eternamente con su Redentor y queremos citar unas palabras que nuestro hermano tenía muy presente en su corazón cada que enfrentaba una lucha cada que enfrentaba una prueba cada que se veía venir la tormenta él decía yo sé que mi Redentor vive y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último Job 19.25 y ciertamente se cumplirá esta promesa amén gloria a Dios Dios les bendiga Dios les bendiga praise the Lord church my name is Jaziel Alvarez and I will be speaking in loving memory of my beloved spiritual grandfather my spiritual grandfather was the noblest man I have ever known I aspire to live a life as rich in love and joy as my grandfather did every day I am grateful for the honor of knowing someone who welcomed so many into his heart and faithfully served individuals he was soft spoken but he loudly expressed his appreciation for all his loved ones through his thoughtful and authentic acts of service I will continue to live out his legacy through the lessons that he taught me as I've grown up I have very much enjoyed all the fun trips to Azusa for baptism the days spent at the park for Friends Day carne asadas in the backyard picnics at Santa Fe and dinners after conventions and services these memories along with all of your endless wisdom and words of advice from school to my professional career I will hold dearly in my heart your continuous love and warmth for all members of our congregation and family from loving them to instructing them assisting them even as they have come and gone is how I learned to love my neighbors as myself you showed me to love all my neighbors to do so without a personal incentive without asking what do I get in return to love all always you also taught me to be a leader you demonstrated that to lead your life must be a life of service to lead is to serve to serve others before yourself to give before receiving to help before being asked you taught me that true leadership is not in titles positions benefits and rewards it lies in our willingness to serve and assist those we love and lead selflessly and without hesitation the last lesson I learned from you grandpa was what true faith is to remain steadfast and faithful in the midst of pain uncertainty in the valley of the shadow of death knowing that the promises given by the lord will be fulfilled in his time and that seasons of difficulty and grief must be endured with the faith that our lives lie in his hands trusting that when God magnifies himself in our lives and we become witnesses of his glory that we be used to tell his grace and his mercy thank you grandpa for all the life lessons to me and my siblings but most importantly thank you for living every day with the love of Christ reflecting through you I am blessed to have you and your great example of what it means to live for Christ and I will honor your legacy by living as you did I will never surrender I will have faith when odds are against me and I will live and lead with love grace and joy to all paz de Cristo mi nombre es Haciel Álvarez y hablaré en memoria de mi querido abuelo espiritual mi abuelo espiritual fue el hombre más noble que he conocido personalmente aspiro a vivir una vida tan rica en amor y alegría como lo hizo mi abuelo cada día estoy más agradecida por tener el honor de conocer a una persona que abrió su corazón a tantos y sirvió fielmente a todos a quien amó aunque hablaba en voz baja siempre expresó su agradecimiento por todos sus seres queridos a través de sus reflexivos y auténticos actos de amor espero continuar su legado a través de las lecciones que él me enseñó todos los viajes divertidos salió a Susa para los bautismos los días en el parque para el día del amigo las carnes asadas en nuestras yardas y todos sus consejos para superarme profesionalmente los guardaré con mucho cariño en mi corazón su continuo amor y calidez por todos los miembros de nuestra congregación y familia su atención en amarnos instruirnos ayudarnos incluso cuando muchos han ido y venido es la forma en que aprendí a amar a mi próximo como a mí mismo me mostró amar al próximo sin necesidad de que lo pidan o para percibir algún incentivo sin preguntarme qué obtengo yo por ayudar también me enseñó a ser líder para liderar nuestra vida debe de ser una vida de servicio liderar es servir a los demás antes que a nosotros mismos dar antes de recibir ayudar antes de que se pida mi abuelo demostró el verdadero liderazgo que no que no está fundado en títulos puestos beneficios y recompensas sino que se encuentra en nuestra voluntad para servir y ayudar a quienes amamos y lideramos sin vacilación la última lección que aprendí fue lo que significa la verdadera fe permanecer firmes y fieles en medio del dolor la incertidumbre en el valle de sombra de muerte sabiendo que las promesas dadas por el Señor se cumplirán en su tiempo y que las temporadas de dificultad y dolor deben sobrellevarse con la fe de que de que no sobrellevarse con la fe de que nuestra vida está en sus manos confiando en que cuando Dios se magnifica a sí mismo en nuestras vidas nos convertimos en testigos de su gloria y podemos hablar de su gracia y misericordia gracias por todas las lecciones de vida pero lo más importante gracias por vivir todos los días con el amor de Cristo reflejando a través de ti tengo la bendición de tenerte a ti y a tu gran ejemplo de lo que significa vivir para Cristo y honraré tu legado viviendo como tú nunca me rendiré lucharé y tendré fe cuando las probabilidades están en mi contra yo lo haré viviré y serviré a todos con amor con gracia y alegría a todos que Dios los bendiga Dios bendiga la familia Álvarez el Señor los bendiga muy hermosas palabras muy acertadas en este momento vamos a tener un slide show una presentación para todos nosotros los que estamos aquí presentes al meditar Dios mío en las cosas que me han dado mi corazón se inflama turbado de emoción que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti cambiaste tú mi vida y le diste esperanza y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad agradecimiento agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría y en agradecimiento muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo le sirvo a mi Señor permite que mi vida yo ponga por servirte y dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias y aún sin merecerlo tuviste para mí tuviste para mí agradecimiento agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría y en agradecimiento que mi Dios me ha dado y en agradecimiento En agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo, el agradecimiento, de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, y le diste esperanza, y desde aquel instante, mi alma recibió, un gozo tan sublime, que al correr de los años, Dios, ha sido cual la fuente, de mi felicidad. Agradecimiento, hay en mi corazón, Canto de alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Permite que mi vida, yo ponga, por servirte, y dentro de mi mente, presente, siempre esté. tus múltiples, tus múltiples favores, y tus misericordias, y tus misericordias, que aún sin merecerlo, tuviste para mí. agradecimiento, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz, muchas, muchas son las cosas, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, siempre, siempre, le sirvo a mi Señor. al meditar, al meditar, Dios mío, en las cosas, que me has dado, mi corazón, mi corazón, se inflama, turbado, de emoción, que no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo, el agradecimiento, el agradecimiento, de mi alma, para ti, cambiaste tú mi vida, y le diste, esperanza, y desde aquel instante, mi alma, mi alma, recibió, un gozo tan sublime, que al correr de los años, ha sido cual la fuente, de mi felicidad, agradecimiento, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas, que mi Dios, que mi Dios, me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, amén, permite que mi vida, yo ponga, por servirte, y dentro de mi mente, presente, Siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias que aún sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias que aún sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón... Paz de Cristo hermanos, hermanos, hermanas, familiares, amigos, y todos los que en este día se han unido con nosotros para alabar y glorificar el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos con la poderosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz es la que necesitamos en estos días, en estos momentos, en estos momentos de crisis. Y es la que estamos buscando, ¿verdad? Y es la que el Señor nos da, la que solamente Dios nos puede dar. Y en estos tiempos de tempestades, de luchas, de pruebas y de grandes crisis, seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos glorificando su nombre. Quiero compartir una escritura con ustedes que se encuentra en Mateos 8, del 23 al 27. Estaban con nuestro Señor Jesús, sus discípulos, algunos de ellos eran pescadores, eran expertos en andar en el mar, en manejar una barca o tripular una barca. No era gente que no estaba, que no conocía de eso. Eran gente que conocía dónde iban, conocían el mar, conocían de los tiempos, de las tempestades. Sin embargo, en esta ocasión, dice que ellos se asustaron. Se asustaron de tal manera que vinieron a Jesús. Y la palabra del Señor dice que Jesús dormía. Bueno, nosotros no podemos contradecir la palabra del Señor, pero yo creo que nadie podría dormir en ese tiempo de tempestad, en ese tiempo tan difícil. Nadie hubiera podido dormir por muy cansado que estuviera, con ningún ser humano hubiera podido. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él dormía. Pero, ¿por qué dormía? Yo creo que solamente nos estaba enseñando el Señor, les estaba enseñando a sus discípulos, que aún a través de las tempestades, aún a través de la crisis, aún a través de lo difícil de la situación, él podía tener la fe para estar tranquilo y aún para dormir. Así como nosotros necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Y lo que parece en esta ocasión, es que el Señor hizo esto a propósito, ¿verdad? Tal pareciera que lo hizo a propósito, porque tal vez no era él el que dormía, sino que lo que estaba dormido era la fe de aquellos discípulos que le seguían, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que vinieron sus discípulos y le despertaron. Diciendo, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Quiere decir, tal vez, que no era él el que estaba tan dormido, sino era más bien la fe de aquellos discípulos que iban en esa nave, ¿verdad? Porque lo que les estaba diciendo, si ustedes hubieran tenido fe, hubieran podido atravesar esta tempestad sin que yo hubiera venido a calmarla, esta tempestad, hubiera venido, hubiera sido tan fácil como que ustedes hubieran tenido la fe y decir, nada nos va a pasar en esta tempestad, nada nos va a suceder, ninguna vida se va a perder, vamos a llegar hasta la otra orilla, si la tempestad está difícil, está fuerte, pero nosotros, en el nombre del Señor Jesús, vamos a llegar. ¿Por qué? Porque aquí va Jesús con nosotros. Ahí iba con ellos en la barca. Así como está con nosotros en estos momentos de crisis, en estos momentos de tempestad, y tal vez lo que necesitamos solamente es despertar nuestra fe y decirle, sí, sabemos que tú estás con nosotros y con eso nos basta, para saber que vamos a llegar al otro lado, para saber que vamos a cruzar con victoria, para saber que vamos a llegar a nuestro destino a través de esta tempestad, a través de todo lo que está sucediendo y esta barca va a llegar con todos los que estamos en ella. Así que no perdamos esa fe, tengamos fe, aunque la tempestad está fuerte, aunque parece que va a acabar con la barca, parece que nos va a inundar, parece que nos está inundando, bueno, la fe es lo que nos puede sacar, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar de esta y nuestra fe hacia Él. Amén. La fe que tenemos con Él, eso es lo que nos va a llevar a la victoria, eso es lo que nos va a llevar al otro lado del río con victoria y vamos a llegar con bien, aunque la tempestad no cese en estos momentos, Él sabrá cuando la va a parar, a lo mejor despierta en un momento a otro y Él dice hasta aquí nada más, pero si dura un poco más, nosotros debemos conservar la fe, tener la fe en nosotros, de que nosotros vamos a llegar en el nombre del Señor Jesucristo, junto con todos aquellos que amamos, todos aquellos que estimamos, junto con todos aquellos que están con nosotros en oración, que están con nosotros en súplica, en clamor, que están con nosotros con esa fe, que el Señor Jesucristo todo lo puede y no nos va a dejar solos en esta ocasión. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que pasen un fabuloso día. Vamos a pedir a sus hijos que pasen y traigan unas alabanzas. Hermano, no hay más que decir, el hermano ya nos predicó hoy. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? A ver, ¿cuántos tienen fe? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano ha ganado, ha triunfado. Voy a pedir a la familia Trejo, sus hijos que pasen en este momento. Gracias fíjole con nosotros y la offs select Hidden Coast. Amén. Pues más, el Señor Jesucristo le agradecemos por estar aquí. Creo que se nos fue poquito largo el programa, pero hace mucho que no nos mirábamos, ¿verdad? I tell you, we thank you for being here and I know the program is long but it's been a while since we've seen each other. I'll take that. Amen, so thank you. And we're going to sing a song for the honor and glory of the Lord. And we're going to sing with you. Amen, so thank you. De excelsa calma Rayos de luz Felicidad sin mar Mana del cielo Que lo cae sobre mi altar ¿Cuán amables son tus moradas? Oh Jehová de los ejércitos Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Odisea y aún ardiente Que sea mi alma Los ángel Los ángeles de Jehová En tus altares Mi corazón Y mi carne Cantan al Dios Cantan al Dios Vivo Senta preciosa Feliz morada Fuente de amor Fuente de amor Monte de amor Monte de amor Monte de amor Monte de amor Casa de amor Casa de amor Es esta salvación Cuán amables son tus moradas Cuán amables son tus moradas Por qué obra Por qué obra de los ejércitos Odisea y aún ardiente Tendente Que sea mi alma Los ángeles de Jehová Decualmente te alabaré Ben Tu sacares Mi corazón Mi corazón Canto de amor Mi desesperanza Canta mi ser En alabanza Por conocer Su divina voluntad Fuente de luz Es tu benignidad Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Codicia y aún ardientemente Que sea mi alma Los años de Jehová Recuamente te alabaré En tus altares Mi corazón Y mi carne Canta a Dios Vivo Salmo Salmo precioso Les saludo Con la paz de Cristo Como dice mi papá Nuestro Señor La paz de Cristo Nuestro Señor A toda familia Hermano Amigo Compañero Vecino Les saludo al nombre de la familia Muchas gracias por su cariño Su aprecio Que se han demostrado Hacia mi papá No tan solo este día Pero a través de todo el proceso Las oraciones Todo el apoyo Que se le brindó a mi papá Pues algo que sin duda Él ha cosechado En cariño ¿Verdad? También Lo que él ha dado A muchos ¿Verdad? Y yo me siento muy orgulloso Bendecido Privilegiado Siento un enorme privilegio De ser su hijo Y Me considero Pues privilegiado ¿Verdad? Y algo que Pues quiero Compartir nomás De lo que Mi papá Pues era mi Era mi papá ¿Verdad? Era mi amigo ¿Verdad? Él me consideraba Un amigo Me consideraba Éramos compañeros De trabajo También ¿Verdad? Mi padre Era mi amigo Mi padre Era mi padre Y era mi padre Y era mi co-worker As well Era mi amigo Él me consideró Mi amigo Amén Amén A muy Amén 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 to thank you and thank you for your for your i know that's part of your job but it was it was without a doubt something that that was that we that my dad was grateful it's something that i want to be grateful to you on his behalf something that my dad taught me was to be grateful algo que me enseñó mi papá y que lo recibo como una gran enseñanza de ser agradecido todo tiempo es ser agradecido como dice la palabra dios ser agradecidos en todo y y es algo que que era muy especial mi papá mi papá era muy atento para darle gracias y siempre me enseñaba siempre nos inculcó a dar gracias así es que de parte de la familia muchas gracias y algo también que que sin duda todos aquí yo creo hemos visto lo que lo conocemos era que él le gustaba dar ser generoso mostrar darte su tiempo de su dinero de todo lo que él podía dar verdad sin esperar nada a cambio desinteresadamente era él una un ejemplo de dar y siempre empezó por por la casa verdad nos enseñó eso verdad my dad was always an example of giving and that's something that i admire from him and he instilled that us very 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 uh strongly in our hearts and uh that's something that i take with me and i and uh on his behalf i want to thank you i want to thank you and uh and uh he always read you know ecclesiastes chapter 11 throw your bread into the waters because in later days you will see it come back and uh and uh without a doubt god my dad was able to sow what he reaped a lot of what he 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 sowed amen so i i thank god for that and i i thank you all and um i don't want to be too long but uh i want to thank you for the bottom of my heart and and my dad well he will always be in my heart he was always be in my mind and that will never change amen so and so we we see him again till i see you again amen and i'm gonna ask my sister to speak if she'd like to speak praise the lord father cristo buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy mi papá yo siempre conté a mi papá como una de las bendiciones más grandes que dios dio en mi vida si había alguna prueba de que dios me ama es que me puso a mi papá como mi papá yo estoy muy agradecida con todas las personas que nos apoyaron durante el tiempo que mi papá estuvo enfermo todas las personas que oraron por él que estuvieron pendientes a él y yo creo que en cierta forma esto demuestra que pues la gente apreciaba mucho a mi papá porque él yo lo veo como no que no querer a mi papá para mí en lo personal él siempre fue el mejor papá del mundo y pues mucha gente pensamos igual que nuestro papá es el mejor papá del mundo pero para mí en realidad mi papá lo fue y lo es fue mi confidente la persona que más confié él siempre confiaba en mí y siempre me animaba aunque yo estuviera desanimada o que yo no confiara en mí misma mi papá siempre siempre me animaba y y siempre me mostró que que me amaba yo soy su niña él es mi papi y siempre va a ser mi papi y y pues y no yo este lo extraño pero yo sé que está con dios y que está que ya no tiene dolor y en eso yo quiero pensar que mi papá ya no ya no está sufriendo aquí una vez más quiero agradecerles a todos por estar aquí y que dios los bendiga a todos buenas tardes a todos bienvenidos a la celebración de mi padre que quiero agradecer a todos los que están aquí todos los amigos familia iglesias hermanos yo voy a honrar a mi padre en inglés preparé algo pero no quería empezar sin antes darles las gracias a su familia a nuestros hermanos de la iglesia de Highland Park a nuestro pastor Damián y a todos los amigos del trabajo de mi papá y todos los primos y familiares que han venido a estar con nosotros en este día se les agradece desde lo más profundo de nuestro corazón I'm going to go ahead and honor my dad in English and I'll try not to take too long I know that the last thing that my dad would want it would be for people to be uncomfortable that's the very last thing that my dad wants he doesn't like to cause discomfort to others so I'm going to try to go through this second Timothy 1 7 says for God had not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind I know this verse is referring to a spiritual power but in a very real sense my dad in my eyes could do anything he taught me many things how to make things with my hands how to fix things how to approach problems he taught me how that there was always a solution he taught us to trust in God and his and God's love to always be helpful to never seek credit my dad taught me to be a man not make excuses and just to make things work sometimes I joke with my wife and I tell her that I know I can do anything because my mom told me I could today I'll say my mom convinced me that I can do anything and my dad taught me how spirit of love my father was a loving man he wasn't as expressive as most but even so his love was always felt by those around him growing up I wasn't always aware of all the kind things that my dad would do for other people but through the years I realized more and more about the people that he counseled helped financially helped purchase homes submit important paperwork advocate for in court and gave a place to stay his love to his family was unmatched he gave his all to ensure that we were provided for he encouraged us he spent valuable time making memories with us that will never be forgotten his love to his wife was pure devoted and complete always doing something to put a smile on my mom's face he was so easy to love because he loved so much time would not suffice and my words would not describe how selfless my dad was he was the person that taught me that love is a choice and i saw him make that choice every day with god his wife his children his family and his friends a sound mind my dad was calm collected cool and wise my father's mind was full of knowledge but more impressive than the things that he knew or the problems that he could solve was the wisdom which with he spoke or better sometimes yet was the restraint in his words perhaps the most impressive thing about my father was his superhuman reluctance to complain my father worked up to three jobs when i was a kid and he'd come home late wake up earlier than anybody else but i never heard him complain once i never saw my dad complain about being tired about complain about anybody complain about work complain about church without exaggerating my dad would only say it was hot or it was cold or wendy or it was late if he was trying to agree with you otherwise he wouldn't bring it up his food was never too salty his coffee was never too hot his job was never too hard the silent anguish of a quiet man will inevitably be ignored and overlooked and so the example to not complain is difficult to follow because the assumption is not he's refusing to complain but rather he must not have any complaints my father and his father were diagnosed around the same time and my grandfather passed away on my father's birthday a couple years ago in that moment on my grandfather's deathbed i saw my dad lift up his hands to heaven and give thanks he didn't complain throughout his battle these past few years and moments of pain he didn't complain i've come to realize that those moments were lessons examples to us i could stand here and say confidently that out of everybody that i've ever met my father deserved this illness the least but i know he wouldn't want that he would rather me lift up my hands like he did and give thanks so i thank god for giving me the best dad anyone can have an example to follow a teacher a leader a friend i wish i had more words to express myself and to honor him but i can't i'll share about my father to whoever asks but i will try to honor him and his memory by being more loving being more selfless working harder and complaining a little less there's a song that my dad really liked and i know i'm i'm taking up a lot of time but um this is a song that was written by our our first pastor brother lorenzo salazar and um it talks about how um one day we will we will wake up and see jesus so i'm going to entonar un canto que le gustaba mucho a mi papá ahm fue escrito por el primer pastor de mis padres nuestro hermano lorenzo salazar y habla de el día cuando veamos a adiós y y y y y y y y Cuando despertare a su semejanza, y sea cumplida mi grande esperanza, de llegar allá a la patria divina, a morar por la eternidad. Yo veré a Cristo sentado a su diestra, y sus santos cantando alabanzas a Él, y sus cuerpos brillando como las estrellas, y seremos un pueblo y Él nuestro Rey. Mientras que lo espero en el mundo perdido, como peregrino en esta jornada, andaré en luz y sus santos caminos, guardando en mi ser su palabra. Yo veré a Cristo sentado a su diestra, y sus santos cantando alabanzas a Él, y sus cuerpos brillando como las estrellas, y seremos un pueblo y Él nuestro. Cuando se me acerquen las luchas y pruebas, de los días malos y de tristeza, confiaré en Dios y en su potencia, y será Él mi fortaleza. Yo veré a Cristo sentado a su diestra, y sus santos cantando alabanzas a Él, y sus cuerpos brillando como las estrellas, y seremos un pueblo y Él nuestro Rey. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En este momento vamos a recibir a nuestra hermana Rosario. Ella tiene unas palabras para todos nosotros. ¿Por qué no se ponen de pie por un minuto, mientras que, para darse un momento, vamos a recibir a ella de pie, ella tiene unas palabras para nosotros. Amén. 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 Quiero dar gracias a Dios en este momento, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Dios es fiel a sus promesas, y yo puedo sentir su presencia en este día. Él ha fortalecido a mis hijos, ha fortalecido a mí, y le doy gracias, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo dice así, hasta el fin del mundo. Estamos pasando un tiempo de separación de mi amado esposo. Mi hermoso esposo, como le decía yo. Yo le doy gracias a Dios por este maravilloso hombre que Dios concedió tener en mi vida por 40 años. Nosotros nos conocimos y nos enamoramos inmediatamente. No me voy a disculpar de hablar de esto que voy a decir, porque todos los que han hablado, han hablado conforme a la relación que tuvieron con Él. La relación con mi esposo fue de amor, compañerismo, mucha pasión el uno por el otro. Y cuando hablo de pasión era de buscarnos siempre, de estar siempre tomados de la mano, decirnos todos los días que nos amábamos, siempre estar preocupados por el bienestar el uno del otro. Yo le doy gracias a Dios porque Dios lo usó como un instrumento para bendecirme, para regalarme tres hermosos hijos y le doy gracias a Dios por ello. También le doy gracias a Dios porque en nuestros primeros años juntos, a pesar de amarnos tanto, tuvimos algunas situaciones que en ese momento quizás dolieron mucho, pero cuando conocimos al Dios que perfecciona, al Dios que sana, al Dios que ayuda, eso se convirtió, más bien fue un instrumento para hacernos fuertes, para aferrarnos el uno al otro y poder así seguir adelante con nuestra familia y sacar a nuestros hijos adelante. También caminando en el camino del Señor y sirviendo en su obra con todo nuestro amor por más de 30 años. Yo le doy gracias a Dios por ello. Yo le doy gracias a Dios por cada gesto de mi esposo para mí. Este maravilloso hombre, cada mañana todavía no abría sus ojos cuando él ya tenía una sonrisa dibujada en su rostro. Le doy gracias a Dios por su paciencia. Le doy gracias a Dios por cada una de las bendiciones y los cuidados que tuvo para mí. Cuando se llegó el tiempo de que yo lo cuidara a él, Dios sabe que lo hice con todo mi amor, todo mi cariño y puedo decir que también puse pasión en ella. Una hermana en la iglesia que nos conoció, nos conocía desde, nos conoce desde hace más de 25 años, me dijo estas palabras. He visto al hermano Trejo cuidarla a usted por todos estos años. Ahora le toca a usted, hágalo y hágalo bien. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor Jesús me concedió las fuerzas. Le doy gracias a Dios porque no me enfermé. Todo el tiempo era yo de estarme, de estar buscando la atención de mi esposo, o sentirme mimada, pero ahí todo cambió. Entonces, Dios me concedió fuerza, me concedió vigor, pero también me concedió la ayuda de mis hijos para ayudarlo, para cuidarlo. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los que cooperaron con su amor, sus oraciones, la iglesia local, mis hermanas, mis hermanas Dorcas, todas ellas siempre ayunando, orando, intercediendo por nosotros. Y quiero decirles, mis hermanas, que pues mi esposo está en la presencia del Señor, pero las oraciones de ustedes han servido para que nosotros tengamos la fortaleza y poder estar en pie en este momento. Y seguiremos adelante, con mucho amor, seguiremos sirviendo al Señor Jesucristo. El Señor nos llamó, dice su palabra de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus virtudes. Y ese es el trabajo, para mí, lo más glorioso. Sí, soy una apasionada de mi familia, soy una apasionada de mi esposo, pero soy una apasionada de Cristo Jesús. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Soberano, Él es mi Padre, yo lo amo con todo mi corazón y Él me ama a mí. Quiero decirles que estas son las palabras que me decía mi esposo en las últimas semanas cuando Él estuvo con nosotros. Él me decía esas palabras cuando yo le preguntaba, ¿Quién es el Señor Jesús? Y Él me contestaba con esas palabras. Quiero decirles que Él fue quedándose dormido, dormía la mayor parte del tiempo, pero siempre despertaba, más bien en su semi-inconsciencia, Él empezaba a hablar y siempre estaba orando por los hermanos, bendiciéndonos a nosotros, siempre pensando en los demás. Quiero leer una escritura, pero antes quiero decirles que a los tres días que mi esposo partió con el Señor, yo tuve un sueño. Yo estaba muy cansada, estaba muy sintiéndome quebrantada de mi cuerpo por lo que estaba aconteciendo, el desgaste físico y también tenía mucha tristeza. Así me dormí esa noche. Lo soñé que Él entró a la casa, su traje azul marino, con su sonrisa de siempre, lo vi grande, fuerte, hermoso, como siempre lo vi. y vino a la cocina y en cuanto lo vi, le di queja. Le dije que yo tenía mucha tristeza, tengo mucha tristeza y todo me duele. En ese momento, Él se acercó a mí, me abrazó y me dijo, con su sonrisa, característica de Él, me dijo, pero todo, todo tiene solución. Y le doy gracias a Dios porque a la mañana siguiente yo desperté tranquila, segura de que Él está bien, Él está con el Señor, así lo dice la palabra de Dios. Y yo le creo al Señor, a su palabra. Lo extraño y lo voy a extrañar mucho. Pero también tengo una promesa en la palabra del Señor que dice, Dios y Señor Jesús. Él es Padre de huérfanos y Defensor de viudas. No estoy sola. Señor Jesús ocupa el lugar de mi esposo en este momento y eso me da confianza y seguridad de que nosotros, mis hijos y yo, seguiremos adelante. Dándole gracias a Dios cada día y honrando los consejos, el ejemplo, las palabras de aliento, las enseñanzas, todo lo que recibimos de mi esposo. Ya lo hablé con mis hijos y les dije, vamos a hacer en las situaciones diferentes que vengan a nuestra vida, vamos a hacer como su papá quisiera que hiciera unas cosas. Lo extraño y nunca tuve ninguna dificultad para decirle cuánto y tanto lo amé y lo amo. No puedo decir que no lo amo porque él está ahora con el Señor. Yo lo amo a mi esposo. Y quiero leer una escritura que está en Cantar de los Cantares. Dice así. Yo dormía pero mi corazón velaba. es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la amanecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor yo le doy gracias a Dios una vez más por estos cuarenta hermosos años y siempre le viviré agradecida al Dios que es amor así dice la palabra Dios es amor Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros muchas gracias el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes sus familias gracias gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Rosario amén hermanos Dios la bendiga mucho estamos orando por ella y la vamos a seguir apoyando amén hermanos en este momento tenemos las últimas palabras de este de este momento de la celebración de vida de nuestro hermano de parte de nuestro pastor pastor Damián Ramón Damián es un amigo y colega y él tiene las últimas palabras para nosotros de parte del Señor quiero pedirles que se pongan de pie y que lo recibamos con un aplauso a él hermanos porque él y el hermano fueron tremendos compañeros lo recibimos pastor gloria a Dios hermanos paz de Cristo verdaderamente es un placer para vuestro servidor el tomar parte de esta ser agradecido con Dios primeramente por darme esta oportunidad y bueno nuestros más sinceros condolencias para toda la familia Terejo los que conozco y los que no conocemos una familia muy amada de parte del Señor y de parte también de la iglesia me voy a quitar esta gracias donde la ponemos aquí en esto que lo olvido ustedes me van a recordar amen hermanos yo quiero yo tengo muchas cosas que hablar pero quiero ser breve porque acordémonos que todavía nos queda llevarlo al último lugar de su moraje sobre la tierra y eso va a ser al día 15 de mayo por ahora quiero yo hermanos ser breve y exponer algo de la palabra de Dios amen si trajo su Biblia o desea solamente escuchar lo dejo a su verdad a su decisión ahora con eso que los celulares también traen la Biblia ahí pues fácil amen y hermanos así de pie yo quisiera verdad este a invitarles a que le demos lectura verdad de los que traigan su Biblia en el capítulo 11 hermanos del evangelio de San Juan amen y estamos hermanos como se ha dicho ya bastante celebrando la vida hermanos que todavía todos los que hablaron tienen mucho más que decir de seguro verdad de la vida hermosa que vivió nuestro hermano Trejo verdad este pero bueno tendremos más tiempo con la vida del Señor en el capítulo 11 hermanos voy a dar lectura a esta porción bíblica el verso 11 al 15 amen el verso 11 al 15 que dice a la letra amen gloria a Dios dicho esto ay gracias hermano dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que había que hablaba del reposo del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él hermanos ocupen su asiento gracias amigo ocupen su asiento un momento ya oramos ya cantamos y de seguro que el señor va a bendecir este el mensaje de su de su palabra hermanos en Betania que está en Judea de acuerdo al relato bíblico nos dice que había una familia muy amada de parte de Jesús usted en su casa puede leer el capítulo 11 todo el capítulo 11 y va a mirar que verdaderamente esta familia era muy amada de parte del señor era una familia compuesta por tres personas dos hermanas María Marta y Lázaro y bueno todos somos verdad enfermizos y todos verdad este nacimos mortales Dios así nos creó mortales Lázaro enfermó y de acuerdo a lo que podemos entender en la palabra de Dios ellos sabían donde se encontraba Jesús yo no encontré exactamente el lugar ahí no lo dice pero estaba en determinado lugar y enviaron a alguien a decirle verdad que Lázaro había estaba enfermo y dice la Biblia ahí que el señor dijo algo muy hermoso y dijo que esa enfermedad no era para muerte sino que era para la gloria de Dios y les dijo les dijo verdad a sus discípulos como hemos leído ahí Lázaro duerme algo que los discípulos no estaban acostumbrados a ese lenguaje aunque ya en el antiguo testamento lo había dicho el señor también había usado ese mismo término pero ya habían pasado muchos años y parece que Israel ya había olvidado esto entonces al ver Jesús que no entendían les dijo vamos a volver a Betania a Judea dice porque Lázaro está muerto eso si entendían eso si entendían pero me llama mucho la atención cuando dice el señor Lázaro nuestro amigo duerme entonces podemos nosotros entender hermanos que en verdad significa la muerte ante los ojos de Dios eso lo que dijo Jesús ahí como un sueño y no como un sueño un sueño un sueño pero no cualquier sueño un sueño sumamente especial porque es un sueño en el cual se está en los brazos del señor y en ese sueño hermanos está nuestro hermano Trejo quien en vida y en su entero conocimiento dentro de su conciencia hermanos aceptó a este Jesús a este salvador del mundo a este Cristo y eso hermanos nos da esperanza y a la vez confianza en que si es un sueño es muy fácil para que el señor nos despierte del sueño natural también despertamos fácil verdad que si cuando timbre el despertador y tenemos la urgencia de ir al trabajo despertamos rapidito verdad pero este no es un sueño natural este es un sueño verdad el cual conocemos como la muerte para nosotros pero para los ojos de Dios es un sueño un sueño agradable un sueño inefable un sueño del cual el señor es el único que puede despertar amen eso nos da esperanza y eso hermanos nos da verdad este confianza amen me voy a ir rapidito porque tengo otras escrituras verdad este que con mi hijo arrímense aquí otra vez por favor porque amen necesito un poquito más de luz hermano me van a perdonar amen ya se voy aquí amen gloria a Dios amen ándele muy bien gracias mi hijo aquí en el mismo capítulo 11 hermanos en el verso 24 le dice Jesús a Marta dice Marta le dijo yo soy yo soy yo sé que resucitará en la resurrección en el día final le está diciendo Marta a Jesús Jesús le contesta así en el verso 25 le dice le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirán quédense ahí cerquitas por favor porque lo voy a seguir necesitando bueno es la confianza que tenemos hermanos somos una familia en Cristo yo así lo siento somos una familia en Cristo miren que grande bendición de venir a los pies de Cristo no solamente tenemos la familia de sangre sino tenemos una familia espiritual hermanos una familia que perdónenme hermanos pero a veces platicamos más con los hermanos que ni con nuestros hijos se dan casos así hermanos aquí el Señor hace una aclaración también también en la escritura verdad cuando él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí usando el término al cual estamos acostumbrados a usar el que cree en mí aunque esté muerto vivirá cuando nosotros oímos esto yo soy la resurrección y la vida lo que está diciendo Jesús yo soy la resurrección yo soy ese poder yo soy esa fuerza yo soy esa autoridad que necesita el cuerpo para resucitar Marta no me has conocido no lo has no lo has experimentado no lo has vivido yo soy la resurrección y soy la vida soy lo que el cuerpo necesita para seguir viviendo después de la resurrección el que cree en mí aunque esté muerto vivirá hermanos el ancla de la fe cristiana es la resurrección si nosotros no tuviéramos esperanza en la resurrección diríamos como dice el apóstol San Pablo comamos y bebamos que al cabo mañana muriremos y ahí se acabaría todo pero no porque porque Cristo mismo es la resurrección y la vida él es el distintivo que a nosotros nos hace ser diferentes porque porque tenemos la esperanza que él nos va a resucitar porque él es él es el Cristo el cual nuestro hermano Trejo recibió como su salvador personal él es el Cristo al cual nuestro hermano Trejo le sirvió de todo corazón con toda su fe con todas puso toda su confianza en él él es el Cristo en el cual él vivió pensando en él y su esperanza en él y espera en él él es el Cristo al cual le encomendó su familia en sus últimos momentos de vida en sus últimas horas de vida él es el Cristo el cual encomendó su familia miren Dios me concedió estar en esos últimos momentos de vida y hay testigos y cuando él expiró se quedó inmediatamente un reflejo de paz un reflejo de paz todos los que estábamos ahí queríamos tocar algo de su cuerpo nuestro hermano entrejo su rostro yo su frente Alondrita estaba en mano izquierda una mano nuestro hermano Junior otra mano y ahí estábamos todos orando dándole gracias a Dios por la vida que vivió por ese soldado que le dio a su iglesia por ese padre que le dio a esa familia por ese amigo que nos dio hermanos es digno de celebrar estamos en una celebración una celebración que se va a quedar marcada los días de nuestra vida él es el él confió su vida en la mano de ese Cristo quien es la resurrección y la vida él creyó en él él confió en él él espera en él y ya lo resucitará si Jesús dice yo soy la resurrección y la vida vale más que lo creamos porque Jesús es verdad él dice la verdad si no le vamos a creer a Jesús a nadie le vamos a creer pero le vamos a creer a Jesús ya le creemos a él por eso estamos aquí por eso le servimos a él por eso esperamos en él por eso confiamos en él porque él es la resurrección muchos líderes de muchas agrupaciones cristianas han muerto pero no han resucitado nuestro líder resucitó y como él resucitó tiene esa fuerza ese poder esa autoridad para resucitarnos también a nosotros la resurrección hermanos que esperamos de Cristo en nuestras vidas es el ancla inconmovible de la fe cristiana amen gloria a Dios ya se me fue la luz gracias ya se cayó en la nota ¿verdad? no sé te preocupes estamos por acá permítanme hermanos ya voy a terminar ya voy a terminar amen gloria a Jesús aquí en el verso 26 hermanos de ese mismo capítulo dice y todo aquel que en mí cree no morirá eternamente y luego termina con una pregunta le dice ¿crees esto? y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? hermanos gracias hermano este capítulo tiene seis veces Jesús que habló la palabra creer y otras dos veces está escrito pero no lo dijo Jesús lo dice el escritor entonces esto hermanos destaca la importancia de creer esta pregunta sumamente importante ¿crees esto? o sea ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí y vive dice también ¿verdad? hermanos que importante es creer ante los ojos del Señor es sumamente importante creer creo que ahora podemos entender un poco más el final del evangelio de San Lucas de San Marcos Marcos 16-16 cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado para Dios cuenta mucho el creer porque el que cree lo acepta de todo corazón el que cree lo recibe el que cree lo vive el que cree lo comparte el que cree es de grande estima ante los ojos de Dios y así creyó nuestro hermano Trejo amen así creyó nuestro hermano Trejo que importante es creer hermanos en el Señor yo quiero poner dos razones a menudo nos hacemos la pregunta ¿por qué oramos para que Dios sane a los enfermos y en algunas ocasiones no los sana los fortalece fortalece a las familias pero no los sana y nosotros nos preguntamos ¿por qué no los sana? vuestro servidor encuentra dos razones quizás usted encuentre más una cuando nosotros nacemos Dios nos da una misión Dios nos da una misión para terminarla durante los días de nuestra vida y cuando oramos y oramos por el enfermo y Dios lo sana es porque simple y sencillamente no ha terminado la misión que Dios le encomendó pero cuando Dios solamente lo fortalece pero no lo sana y llega el momento en que lo recoge recoge su alma recoge su vida es porque simple y sencillamente yo encuentro es que porque ante los ojos de Dios ha cumplido su misión aquí sobre la tierra y aunque nosotros oremos y ayunemos y clamemos y le pidamos al Señor de todo corazón y con toda la fe el Señor dice mi siervo mi hijo ha cumplido su misión y él estará conmigo en un breve tiempo y para terminar hermanos quiero poner esta otra así está bien así está bien gracias le agradezco figuramente figurativamente hablando la iglesia es como un jardín en un jardín se cultivan todas clases de flores pero hay un jardinero que prepara la tierra que siembra la semilla que cuida de la planta le quita por ahí la hierba para que no le quite la fuerza a la planta y cuando crece la planta hermanos la flor sale y un día ese jardinero hermanos decide cortar la flor que más le agrada hay una flor que en la actualidad es un tanto escasa pero lo menciona la biblia prefiero al nardo sumamente oloroso una fragancia muy fácil de detectar que no se puede confundir siempre ha tenido un valor muy especial hermanos y yo quiero pensar figurativamente hablando hermanos que el señor espiritualmente hablando sembró sembró su palabra en su vida en su corazón de nuestro hermano la regó con su espíritu santo y también con su palabra lo cuidó lo protegió hasta traerlo a este momento ¿por qué? porque el jardinero también tiene unas tijeritas y bien filosas que las agarra y corta la flor que más le agrada y en este caso creo que el señor cortó un nardo un nardo llegó el momento en que el señor quería disfrutar de esa fragancia donde en su mismo en el mismo cielo en la misma gloria donde está nuestro señor y salvador jesucristo nosotros oramos nosotros ayunamos nosotros le rogamos nosotros le pedimos y Dios parece que el señor nos decía está correcto lo que estás haciendo está bien lo que estás haciendo estás en lo correcto me gusta que hagan eso pero yo quiero disfrutar de la fragancia de este nardo de esta vida santa que vivió nuestro hermano ante los ojos de Dios yo quiero que este nardo venga y adorne mi florero aquí en mi mesa en mi misma gloria oramos rogamos ayunamos todo el pastorado del distrito estuvimos orando por él la iglesia estuvimos orando por él pero el señor quería disfrutar de esta fragancia de ese nardo y ahora nuestro hermano está en los brazos del señor descansando disfrutando lo que tanto anhelaba lo que tanto hablaba lo que tanto esperaba que Dios bendiga grandemente a la familia Trejo que Dios los guarde en ese bonito espíritu que ellos siempre han mantenido y con esa fe echándole para adelante yo quisiera hermanos invitarles a que hagamos una oración por ellos si se ponen de pie aquí voy a terminar ya con esta oración verdad este la oración siempre ha sido de grande bendición en la vida de los cristianos el señor escucha la oración y por eso es que oramos a él vamos a orar en el nombre de Jesús soberano señor Jesucristo Dios todopoderoso y eterno bendito por toda la eternidad amoroso y misericordioso Dios único y verdadero lleno de honra de gloria y de alabanza ante su dulce y bendita presencia señor estamos estamos presentando señor a esta familia Trejo para que usted los guarde y los cuide y los proteja y para que usted señor le dé la fortaleza que ellos necesitan para que usted Dios todopoderoso y eterno por el sacrificio que su hijo llevó a cabo en la cruz del calvario sea con ellos todos los días de su vida que los ayude señor a llegar al final de su vida también así como señor nuestro hermano Trejo con esa paz con ese gozo esa tranquilidad señor gracias 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 por la vida de nuestro hermano Trejo gracias señor muchas gracias muchas gracias gracias en el nombre de Jesucristo por todo el compañerismo todo lo que hizo a favor de su obra todo lo que él fue señor para nosotros en el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria gracias por concedernos señor esta celebración gracias por este tiempo bendice oh Dios todopoderoso a cada familia que le fue posible acompañarnos ayúdales señor ayúdales en el nombre de Jesucristo hermanos que Dios me los bendiga dejo este lugar a cargo de nuestro hermano Jorge Dios lo guarde gracias hermano Dios bendiga el pastor Damián levantemos nuestras manos adoremos al señor démosle gracias démosle gracias por la vida de nuestro hermano démosle gracias gracias señor gracias gracias señor gracias por tu siervo gracias por su vida gracias por su llamado gracias padre celestial gracias por todo lo que hiciste en él gracias señor gracias con nuestro amigo nuestro hermano tu siervo padre ministro de la palabra señor hoy padre celestial levanten sus manos hermanos hoy levanten sus manos hoy padre celestial te damos gracias te damos gracias en este precioso día por tu eterna inmutable palabra le damos gracias señor porque tu palabra es para nosotros la roca de todas las edades tú eres el gran yo soy y en medio de nuestro dolor de nuestro dolor natural te agradecemos por el consuelo y gracia sobrenatural en nuestras vidas ante la muerte te damos gracias por tu regalo de la vida eterna frente a la separación te agradecemos por la reunión eterna que anticipamos en aquel día glorioso lo anticipamos con entusiasmo te agradecemos por la vida de nuestro hermano Eduardo Trejo gracias señor porque reconocemos que su cuerpo que está delante de nosotros es solamente la casa donde él vivió reconocemos que nuestro hermano Trejo ahora se regocija en la presencia tuya disfrutando la presencia y el descanso del Dios eterno gracias padre hoy culminamos este servicio encomendando este cuerpo encomendando lo delante de ti señor hasta el día que será puesto en el seno de la tierra gracias 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 señor hoy hoy nos nos regocijamos señor en el hecho de que su espíritu de mi hermano está delante de ti en tu presencia gracias gracias señor Jesús porque anticipamos con gozo ese gran día donde estaremos reunidos como la familia de Dios y eso es nuestro consuelo saber que un día estaremos por siempre juntos contigo adorándote alabándote dándote gloria allá en el cielo te pido te pido que des fortaleza a mi hermana Rosario dale fuerza a sus hijos a Londra Eduardo por toda la familia gracias gracias por tu amor gracias por tu fortaleza levántalo señor en medio de esto que el legado de mi hermano que el legado no muera señor pero que el legado de él siga viviendo señor y que ellos lo comuniquen señor no tan solamente para ellos sino a los hijos que vienen también a los hijos de sus hijos que la descendencia de generación a generación para que lo sepa la generación venidera al gran Dios al gran Dios todopoderoso al que su Padre sirvió que ellos también le sirvan en el nombre de Jesús lo dedicamos a ti Padre dedicamos su legado a ti Padre que el Espíritu Santo esté con todos mis hermanos y los conforte en el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias con esta palma de alabanza démosle gracias al Señor amén oh gracias Señor démosle fuerte 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 gracias we thank you God we thank you thank you God thank you God sovereign God thank you oh thank you God thank you God oh thank you God for your love thank you God for the spiritual coverage for the support for the family thank you God raise up your hands as you say thank you thank you thank you God come on church just raise up your hands and say thank you thank you in the name of Jesus I just want you guys to know how much to know how much we love you I just want you guys to know how much I love you guys we'll always have we'll always have those precious moments that we spent with you guys and your father it means the world to us knowing that you allowed us to participate today that you invited us here hermana gracias por invitarnos a ser parte de la celebración de nuestro amigo, nuestro hermano Cristo y de parte de todos nosotros hermana, le decimos que los amamos, estamos con ustedes y lo que ustedes necesitan, usted sabe hermana, ahí estamos y estaba escuchando las palabras del capellán del hospicio que la hermana me envió, on the day that our very beloved Eduardo Trejo, when he went with the Lord, cuando el Señor se lo llevó, llegó el ministro, el capellán cristiano de la agencia de hospice y escuché las palabras de él y exactito como él hizo la oración, era exactamente la vida de mi hermano, palabra por palabra and when he prayed, he prayed for his legacy, he prayed for that beautiful ministry, he prayed for his calling, he prayed and he thanked God for his testimony and I thank God for his testimony, I thank God for his testimony porque hombres como el hermano Eduardo Trejo son pocos, te los digo de corazón there are very few men like that, that have put themselves in very last place and when I heard those prayer words from the chaplain, he was a Korean pastor, un pastor coreano, they were so asserted they touched my heart and I made a prayer for my brother, hice una oración por él y le dije Señor, gracias por permitirnos ser parte de la vida de un gran hombre un hombre al quien yo admiré y le pedí al Señor perdón quizás por no llegar a la altura de un hombre como él y yo quiero que la familia sepa que nuestro hermano nunca lo vamos a olvidar amén, siempre lo vamos a recordar aleluya y un día lo vamos a saludar allá a ver, cuantos lo creen conmigo oh, we're saying goodbye right here but over there we're gonna say hello aleluya alguien dele gloria a Dios love you guys en este momento voy a pedir a nuestro hermano ministro hermano Manny que va a tomar el lugar y nos va a dar las últimas instrucciones para este momento, Dios los bendiga hermanos a todos, gracias gloria a Dios Padre, Cristo hermanos primeramente de parte de la familia Barrera queremos extender nuestras condolencias hermanos a los hijos de nuestro hermano Juan Pablo Trejo tenemos muchos años de conocerlos desde que estuvimos orando por él, desde que estuvimos enfermos y es un privilegio estar con ustedes en esta tarde también reciban las condolencias hermanos de la iglesia de Montemoria de nuestro pastor hermano Soto y estamos en la iglesia también orando por la familia queremos las malas instrucciones ya para terminar vamos a pedir que por favor sigan las instrucciones de los sugieres hoy en este momento voy a poner una de tres sugieres que van a estar enfrente con la familia le pedimos por favor please no paren con la familia en este momento a saludarlas ni hablar con ellos hay mucha gente todavía aquí y queremos que pasen y den sus últimos respetos a nuestros hermanos y pasen y van a pasar por este lado y van a salir por acá por favor sigan las instrucciones de los sugieres y enseguida vamos a ir de este lado y bueno vayamos a este lado ustedes van a venir de este lado por acá y salir por allá no tienen que parar con la familia en este momento porque va a haber tiempo después van a ver quedarse todavía aquí pero queremos que todos los que se quieran ir para su casa que puedan pasar dar sus respetos y puedan irse lo que se puedan quedar quédense y después pueden platicar con la familia amén hermanos que hagamos todas las cosas decentemente y en orden nuestro hermano trajo el nombre de orden amén era bien ordenado siempre y vamos a honrar su memoria también es siendo esto también en orden amén gracias hermano amén Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.